del agua. Entonces, bueno, aquí tenemos una sustancia que es, estamos simulando el agua de lluvia normal. Tendría un pH bastante más básico, sería de sobre los 10, más o menos. Entonces, bueno, aquí vamos a mostrar el pH que tienen unos indicadores. ¿Veis cómo se muestra ahí? Se vuelve verde, que es el color que muestra ese nivel, el 10. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser encender esta desbrozadora para meter este CO2 que va a salir de ella en esta disolución para que el CO2 lo que produzca sea que esta disolución se acidifique un poco y así el pH, el nivel del pH sea menor. Claro, entonces, lo que va a producir esto es, aparte de esa acidificación, conlleva un cambio en el color de esta disolución propia y luego en el pH, en el nivel del pH. Entonces, bueno, encender ahí la máquina. A ver si enciendo la primera. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Bueno, mostrarles ahí al público la nueva resolución, que ahora, como va a mostrar, este indicador de pH va a ser bastante más ácida que la inicial. Recordar que la inicial tenía un pH de 10, entonces el pH del interior era 10, y el de este... Casi no cambié de color, se queda en el color anaranjado, que es el típico de los ácidos, en este caso del pH 6. Y bueno, hasta aquí concluye el experimento de esta demostración de la lluvia ácida y de la aplicación. Y bueno, volvemos en media hora. ¡Gracias!